Ché, Tino ¿Qué? Tomá Te traje una caja de bombones Ah, buenísimo, ché, gracias Por la caja de bombones ¿Me trajiste una caja de bombones? Ché, qué bueno Sí, tomá A ver, ché Es de turrón A ver este Este, mmm, este es muy rico Es de, tiene caramelo Y pedacitos de maní quemado Y pedacitos de naranja tiene Sí Sí, sí, tiene pedacitos de naranja A ver, ¿me das uno? Sí, toma Este tiene gusto a portafolio